Es que entramos aquí y es como si fuera verano. Bueno, yo me lo imaginaba un pelín más grande. ¿Más grande dices? Sí. Sí, la verdad es que sí. El llevar a pasar en las fotos parece más grande. Bueno, ¿veis este muro que hay aquí? Pues lo tiramos. Lo tiramos y le ganamos como dos o tres metritos al salón. Y luego aparte es súper silencioso la casa. Oye, dejadme que os enseñe el dormitorio principal. Voy a ver si está disponible, que es súper grande. Vale, perfecto. Buenos días, campeón. ¿Te acuerdas que te dije que tenía que enseñar hoy el piso a la visita? Si no te importa recoger un poquito y vestirte y ser un sueño, no te importa, ¿verdad? No. Gracias, campeón. Disculpad, es que hay que tener mucha paciencia como joven. Ya se sabe. Es que son como setas. Buenos días. Buenos días. Chao.